No puede uno salir adelante en una lucha sin el apoyo de la familia Y sufren mucho de todos los hijos Yo le he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido Que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho Porque les ha tocado padecer mucho en el tiempo de la oposición Sobre todo a los grandes Era muy difícil para ellos, hasta en la escuela Y los acuerdos que tenemos de familia De que mientras yo estuviese en activo No iban a participar en nada En cargos públicos En nada Ahora ya van a actuar pero tienen que aclarar todo Y como son honrados Porque así fueron educados Por la afinada mamá y por el papá Van a sacar un documento, se los sugerí No sé, ya, pero les dije No dejen nada pendiente Y aguanten Aguanten Porque cuando se lucha por una causa justa Siempre se padece, se sufre Es la cuota de humillación a la que hago referencia Que se tiene que pagar Y aprovechar Aprender bien Del porqué de las cosas Y no odiar a nadie No ver a nadie como enemigo Si acaso, verlos como adversarios A vencer en buena elite No como enemigos a destruir No olvidar que solo siendo buenos Podemos ser felices No, eso, no, no, no Yo ya termino Y lo que va a haber hacia adelante Es la continuación Con los cambios Que naturalmente Se van a producir De la transformación que iniciamos millones de mexicanos Ellos son libres Si deciden Seguir participando Lo van a hacer Pero no me van a representar Porque yo ya concluyo Y no voy a tener representante Y solo Atendería yo Un llamado De mi presidenta También Haciendo uso de Mi derecho a disentir